Y a pesar de que el número de contagios ha incrementado no solo en Laredo, sino también en todo el estado, los estudiantes de Texas volverán a las aulas de clases este otoño. Eso fue lo que aseguró el gobernador de Texas, Greg Abbott, a legisladores estatales. El comisionado de educación de Texas, Mike Morath, confirmó que las escuelas públicas estarán abiertas en otoño para que los alumnos acudan en persona a los salones de clases, pero habrá libertad de elegir para los padres de familia que desean mantener a sus hijos en casa. Texas ya permite que los campos tengan escuelas de verano con reglas de distanciamiento social. Los detalles de una reapertura más amplia de las escuelas para el semestre de otoño se darán a conocer la próxima semana, fue lo que dijo el funcionario estatal.